Señor, gracias porque nos has dejado tu palabra y en ella tenemos claramente escrita tu voluntad. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú quieras decirnos y recibirlo con un corazón sincero, abierto y ponerlo por obra. Que así, Señor, tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oseas, capítulo 11. Ya nos acercamos hacia el final de este libro y cuando terminemos, pues continuaremos con el siguiente profeta. Acuérdate que estamos viendo los libros en orden cronológico. Empezamos ya hace algunas, creo que hace un año empezamos por temporadas. Ahorita estamos en el profeta Oseas y nos vamos a seguir cuando terminemos. Pero este profeta ha estado hablándole al pueblo en base a ciertas metáforas. La primera metáfora es el profeta mismo, ¿te acuerdas? Él tiene una esposa que desde el principio sabe que ella lo va a traicionar. Aún así, él la toma como por esposa y Dios le dice, ámala. Y luego, cuando ya está casada con él, ella se regresa a una vida de pecado y él tiene que ir y comprarla nuevamente. Es decir, pagar para recuperar a su esposa. Y esa es una parábola para el pueblo, porque el pueblo está haciendo esto. Está abandonando a su Dios, a su esposo, por ir tras los ídolos. También vimos que ha comparado a Israel como una viña que encontró en el desierto y que replantó y dio todo tipo de bendiciones, pero que en realidad no ha dado fruto. También la comparó a Israel, a la nación de Israel, la comparó con una novilla rebelde. Como una, pues eso, como una vaquita rebelde que no quiere sujetarse. Y aquí va a ser una nueva analogía. En el capítulo 11, versículo 1, comienza diciendo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y esa es la primera analogía que estamos viendo en el capítulo. Dice, cambia un poco la metáfora. Ahora está poniéndose Dios como padre e Israel como hijo. Y está tratando de mostrar qué tipo de amor tiene Dios por su pueblo. Y es como un padre a su hijo. A un hijo que él está recogiendo, que no era suyo. Era un hijo perdido, era un hijo que estaba abandonado. Pero que él recoge para sí mismo y que ama. Fíjate, versículo de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Esta es una analogía bastante común en la Biblia. Este es un ejemplo, Deuteronomio 7. Versículo 6. Dios le dice al pueblo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Te das cuenta, es como un hijo, pero es un hijo que él ha escogido. O sea, no sé, o sea, igual si tú amas mucho a tus hijos, pero pues aunque, o sea, son los que te tocaron y te toca amarlos. Tú no los escogiste. Así, así te llegaron. Pero Dios escogió a este hijo. Y dice, te escogí para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si no, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, esta imagen se repite y es la que está tomando. O sea, Dios tomó a Israel, lo escogió y lo amó. No porque ellos sean muy especiales. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dice Pablo en Primera de Corintios que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Y es interesante porque dice esto. Dios escogió. No dice que, híjole, Satanás escogió lo más bonito del mundo y pues ya Dios le quedó lo chafa. Y pues ya ni modo, pues es lo que le quedó. No, 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 Dios escogió lo vil y lo menospreciado para hacer resaltar en eso su poder. De modo que no haya gloria en nadie más que en Dios mismo. Que nadie se jacte en su presencia. Para que lo que no, lo que no es pueda avergonzar a lo que sí es. Entonces, si te das cuenta, está estableciendo esta relación de Dios con el pueblo. Pero eso no es una relación de interés. ¿Qué interés tenía Dios en el pueblo? Nada. Solo amor. Dios amó al pueblo. Luego dice en el versículo 1. De Egipto llamé a mi hijo. Y una vez más es esta idea de que el pueblo estaba esclavizado. Y Dios lo está llamando para liberarlo. Éxodo capítulo 4. Es probablemente el eco de donde Oseas está tomando este pasaje. Éxodo capítulo 4. Versículo 21. Jehová le dijo a Moisés. Oh, perdón. Versículo 22. Cuando Dios está encargándole a Moisés que se presente delante de Faraón. Para liberar al pueblo. Le dice en Éxodo 4. 22. Dirás a Faraón. Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo. Mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ahí. Aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Etcétera, etcétera. Entonces hay una idea de Dios hablando a su pueblo como su hijo. De Egipto yo lo llamé. En Éxodo 19. Versículo 4. Esto ya están en el desierto. Dios está hablándole al pueblo de cómo él los sacó de la servidumbre, de la esclavitud en Egipto. Éxodo 19. Versículo 4 dice. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, dice. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo sobre alas de águila. Esto habla de una especie de manera milagrosa. Os he traído a mí. Entonces nuevamente Dios tiene esta relación con su con su pueblo. Y o sea, se está poniendo esto de una manera muy clara. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si tú conoces la Biblia un poco, por lo menos, recordarás que en Mateo capítulo 2, cuando vienen los sabios de oriente y se encuentran con Herodes. Herodes le dice a los sabios de oriente. Yo quiero ir a adorarle. Díganme dónde está. Entonces los sabios de oriente se enteran que están en Belén, van a Belén, pero regresan por otro camino. Y cuando el rey Herodes se da cuenta que fue burlado, manda a matar a todos los niños. Pero justo un poco antes de eso, hay un ángel que le dice a José. Levántate, toma tu esposa, toma tu hijo. Y huye a Egipto. Y Mateo añade ahí en capítulo 2, esto fue para el cumplimiento de esta profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Y hay todo un, pues parecería algo extraño. Porque para empezar, Oseas no está dando una profecía. Ni siquiera está diciendo sucederá esto. Está hablando de un recuerdo. Algo que sucedió en el pasado. Oseas lo que está diciendo es, Dios amó a Israel desde que era como si fuera un hijo, como un muchachito. Que él escogió y lo sacó de Egipto de la servidumbre. ¿Por qué Mateo toma este pasaje y lo incorpora como una profecía acerca del Mesías? Bueno, lo veremos a detalle cuando estudiemos Mateo. Realmente, ahorita si nos ponemos a ver eso, nos vamos a desviar. Solamente déjame decir algo. Jesús está a la vista de Mateo. Es como ese hijo que debió haber sido Israel. Israel fue liberado de Egipto, llamado de Egipto. Pero en realidad fue rebelde. Es un hijo rebelde, contumás. Mientras que Jesús no. Fue el hijo llamado de Egipto, pero que vino a Israel, vino a tierra prometida a cumplir su propósito, glorificar al Padre. Y en eso tú y yo somos alcanzados. Entonces, por eso, Mateo toma esta porción y la inserta en su evangelio. Pero acá, regresando a Oseas, lo que Oseas está diciendo simplemente es, amé a Israel desde que era muchacho. Y lo llamé, lo liberé de Egipto porque es mi hijo. Versículo 2. Pero fíjate lo que hizo el pueblo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. O sea, es como proporcional. Mientras más yo les bendecía, más los llamaba, más se alejaban y se iban a los baales. Y no sé, tal vez nosotros somos parecidos. Porque cuando las cosas van bien, nos cuesta orar. Nos cuesta inclinar nuestro corazón. Nos cuesta, por lo menos a mí. Cuando las cosas van bien, pareciera como que doy por garantizado que Dios me va a bendecir siempre. Y pues casi, casi como que fuera su obligación. En cambio, cuando las cosas van mal, cuando un hijo se enferma, cuando hay una situación difícil. Pues entonces oramos, hincamos nuestras rodillas y nuestro corazón. Pero si no, probablemente, pues no sé, piensa cuánta gente estaría sin leer su Biblia si no fuera por este asunto de la pandemia. ¿Cuántas veces has estado clamando a Dios por tu trabajo si no fuera por la pandemia? Y en realidad, viéndolo desde la perspectiva divina, no ha cambiado nada. O sea, nuestro trabajo era igual de frágil antes de la pandemia que ahora. Nuestra salud era igual de frágil antes de la pandemia que ahora. Es Dios el que nos ha sostenido. Pero cuando vienen las bendiciones, solemos olvidarnos del Señor. Y acá eso le pasaba al pueblo. Mientras Dios más les llamaba, más se iban hacia los ídolos. Verso 3. Fíjate qué contraste. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Acuérdate que Efraín es la manera en la que Dios se refiere al Reino del Norte. Es una manera como de afecto, de cariño. También tiene que ver con quién es Efraín. No sé si tú recuerdas la historia, pero Jacob, que es Israel. Jacob, Dios le cambia luego el nombre a Israel. Tiene doce hijos. Pero de estos doce, José es vendido a Egipto. Entonces, desaparece y nunca más regresa a la tierra prometida. Es llevado a Egipto y él morirá en Egipto. Dará la instrucción para que cuando él muera, sus huesos sean llevados. Pero en vida él no regresa a la tierra prometida. El primogénito de Jacob, su hijo mayor, se llamaba Rubén. Pero Rubén comete algo terrible. Comete incesto. Él tiene relaciones con la concubina de Jacob. Entonces, por esa temeridad, porque no tuvo temor, por ese atrevimiento, pierde su primogenitura, Rubén. Y el que va a tomar la primogenitura es José. Pero cuando al final del libro de Génesis, José debería recibir la bendición de la primogenitura, Jacob dice, bueno, no te voy a bendecir a ti, sino a tus hijos. Y trae a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín no es el mayor. Manasés es el primogénito. Y debería ser quien recibe las promesas. Pero cuando Jacob va a orar por los dos hijos, invierte sus manos. O sea, hace esto de modo que la mano derecha queda sobre el que no es primogénito. Y la mano izquierda queda sobre el primogénito. Y José incluso trata de decirle, no, papá, mira, te estás cruzando. Y trata de acomodarle las manos. Y Jacob le dice, no, es así. Y bendice a Efraín. Y Efraín es una tribu muy próspera, una tribu muy grande. Pero así, escogida por gracia. No le tocaba. No le tocaba porque, para empezar, él es el segundo hijo. Y aunque fuese el primero, no le tocaba porque su papá no es el primogénito, sino Rubén. Pero por gracia le llega. Entonces, cuando dice la tribu de Efraín, es todo este concepto, esta tribu que no debía haber sido, pero es en gracia de Dios existe. Y Dios dice, yo los, y así los ayudaba a caminar. Qué doloroso debe ser para los padres haber tenido a un hijo, haberle dado todos los cuidados, haberle, no sé si te ha tocado, pero enseñar a caminar a los hijos hace doler la espalda. Esta idea de estar agachado y agarrándole las manitas y la verdad es que lastima la espalda, duele y no sé qué. Es un esfuerzo que uno hace con mucho amor, pero es un esfuerzo. Y luego, te imaginas que tú le enseñaste a caminar y cuando fue grande, sus pasos lo llevaron por un camino equivocado. Qué doloroso. Bueno, Dios está diciendo eso. Yo le enseñé a caminar tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Nunca me agradeció. Verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Y aquí hace una analogía ya un poquito más otra vez hacia la parte de los animales, porque dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Lo que quiere decir esto es como, no con sogas, como se trataba a un animal que se lo agarraba, se lo amarraba y se lo jalaba. No, no. Dice, yo no fui torpe. Yo los atraje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Tal vez está hablando de los profetas, que una y otra vez le hablaban al pueblo del amor de Dios y trataba a Dios de jalarlos, pero ellos no querían. Dice ahí en el verso 4. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Esto puede implicar dos cosas. Uno, un animal, el yugo ya hemos visto, es como una madera que se ponía aquí sobre dos animales para que estuvieran jalando el arado o un pico para abrir la tierra. Era un trabajo duro, difícil, pesado. Y entonces, terminada esa jornada, alguien tenía que quitarles ese yugo. Y dice, yo les quité el yugo de su cerviz. Y no solo eso. Puse delante de ellos la comida. Algunas versiones traducen esto. Me agaché para darles comida. O sea, no es como que agarró y la comida la aventó al piso y dice, ¡Ole, vayan y coman! No, no, no. Él se agachó para darles de comer. Dice, esto hice con mi pueblo. Lo quieres ver como un niño. Lo amé, le enseñé a caminar. Lo quieres ver desde el otro punto de vista. Son como estos animales a los que yo les quité su trabajo, les di alimento, los le amé con cuerdas humanas, no los até así como torpemente o toscamente. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues se reveló. Verso 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio será, el Asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir. Y ahí está la sentencia. No los voy a regresar a Egipto físicamente, es decir, no van a ir a la esclavitud a Egipto de donde salieron, pero en un sentido espiritual sí, van a seguir a esclavos. Ahora físicamente van a ser llevados a Asiria donde van a ser castigados. Y dice ahí en el versículo 5, porque no se quisieron convertir. No se quisieron convertir. Yo sé que la iglesia está súper dividida entre el calvinismo y el arminianismo y que la salvación se pierde o no se pierde o Dios escoge y el hombre no tiene nada que hacer o hay una responsabilidad humana. Y ya lo hemos platicado antes que en la Biblia están ambas posturas, por tanto ambas posturas son bíblicas. No te puedes inclinar demasiado a un lado sin, es como la cobija, no puedes jalarla de un lado sin descobijar el otro lado. Necesitas entender que están estas dos cosas y en este pasaje lo que Dios dice es no se quisieron convertir. O sea, pone la responsabilidad en ellos. No lo quisieron hacer. No se quisieron arrepentir. Hay un punto en el que tú y yo decidimos si queremos arrepentirnos o no. Y otra vez, no quiero entrar en este debate de no, Dios dice, eso dice la Biblia. No se quisieron convertir. Qué peligroso llegar a ese punto en que tú no quieres convertirte. No quieres arrepentirte. El corazón se ha endurecido tanto que dices, no, no quiero. No me interesa. Y conocemos gente así. Yo he tenido tristemente que platicar con varias personas, algunas personas que servían a Cristo, que estaban en la alabanza, que componían canciones, que tenían pasión por la palabra, que vienen de un linaje de pastores. Y que hablando con ellos me dicen, Ibert, no, es que la verdad es que no quiero. Ya sé todo lo que me tienes que decir. Yo me lo sé de memoria, pero no me interesa. No quiero. Quiero vivir mi vida así. No se quisieron arrepentir. El veredicto, versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades. Literalmente es como un torbellino. O sea, va a ser como una espada así, como un ventilador, casi casi, que va a entrar arrasando todo. Consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. ¿Sabes por qué? Porque no quisieron escuchar a Dios. Porque quisieron seguir sus propios consejos. Dice la palabra en Proverbios capítulo 3. No seas sabio. ¿Cómo va? Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, esto no quiere decir que tienes que ser tonto y no tomar decisiones. No, 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 no. Lo que está diciendo es fíate de Jehová. ¿Qué dice Dios al respecto? Si confiáramos en Dios, no sé cómo, no sé cómo, cómo decirlo sin encerrarme a un ejemplo específico. Porque es tan grande que no quisiera enfocarte en una sola cosa, pero déjame ponerlo así. si este trabajo no glorifica a Dios, pero es que es lo único que tengo para vivir. Fíate de Jehová. Confía en Dios. Lo que Él dice está bien y Él sabe que necesitas comer y necesitas vestirte. Fíate de Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Pues tienes que reconocer, o sea, ahí vas caminando y dices, oye, ¿nunca te ha pasado que vas a algún lugar y dices, oye, como que esto ya no reconozco? Esta zona, pues como que no, no sé dónde estoy. Esto ya no lo reconozco. Ah, sí. Cuando vas caminando hay un momento en que dices, como que aquí no está Dios. O sea, esta calle no fue construida por Dios. Esta la construyó alguien a su propio criterio. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Eso le pasó al pueblo. Se apoyó en sus propios consejos. Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esta frase es muy difícil de traducir. las distintas versiones hacen muchas formas de traducirlo, pero el principio al final es el mismo. Lo que está diciendo es, número uno, que el pueblo está pegado a la rebelión. Está pegado, no se puede despegar, no se quieren soltar de la rebelión contra Dios. Y número dos, que aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, que tienen el vocabulario, pero con el vocabulario no buscan enaltecer a Dios. Se parece un poco a ciertas doctrinas lamentablemente cristianas, que parecen cristianas, que tienen el vocabulario cristiano, dicen creer en la Biblia, conocen las promesas, conocen el texto, y lo utilizan no para glorificar a Dios, sino para vivir su propia vida. Toda esta doctrina de arrebata lo que te ha quitado Satanás y declaralo en fe y eso es, o sea, puedes incluso encontrar versículos que más o menos se parecen, pero al final de cuentas todo eso en qué está enfocado. Si está enfocado en el aquí y en el ahora, es nomás el vocabulario para vivir el aquí y el ahora. O sea, bajo ese parámetro da lo mismo decir aleluya que ir a Catemaco o decir habrá cadabra. Al final de cuentas todos los brujos, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Todos los brujos ahí, los hechiceros, los videntes, los que leen las cartas, o sea, toda esa gama de personas, de oficios, tienen un propósito, resolverte los problemas de aquí y de ahora y que afectan el aquí y el ahora. Quiero que me quiera, quiero tener dinero, quiero que se muera, quiero, pero todo eso tiene que ver con el aquí y el ahora y Dios tiene mucho que ver con lo que viene más que con el aquí y el ahora porque la vida entera es neblina que se aparece un ratito y luego se desvanece. entonces cuando el lenguaje bíblico se convierte en una herramienta para conseguir lo que está aquí y lo que es de ahora es esto, dicen el Altísimo pero en realidad no están buscando glorificarme, nadie busca enaltecerme, dice Dios. Otras traducciones lo traducen como aunque los llaman, como que los profetas están llamando al pueblo a regresar ellos no quieren. Te digo, al final de cuentas es lo mismo. El pueblo está adherido a su rebelión y no quiere glorificar a Dios. ¿Qué merecerían? Pues el infierno. Y probablemente tú y yo también porque no sé cuántas cosas del día hacemos como para glorificar a Dios. Habrá días que son más buenos, ¿no? Habrá días en los que en verdad tú dices quiero glorificar a Dios y quiero pero hay otros días si fuera por obras con un día que fallamos estaríamos perdidos y hemos fallado más de un día. Fíjate que es lo que Dios dice al respecto de su pueblo al ver esto, esta condición dice versículo 8 ¿Cómo podré abandonarte oh Efraín? Esta porción es una de las porciones en las que Dios es más claro en cuanto a sus sentimientos no quiero decir sentimental porque suena como como abaratarlo y no no es barato pero es una de las porciones en las que Dios abre su corazón con más claridad sobre lo que está pensando y sintiendo dice ¿Cómo voy a abandonarte Efraín? O sea sé que viene el castigo sé que te lo mereces ¿Pero cómo te voy a poder abandonar? ¿Te entregaré yo Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboím? Adma y Seboím eran dos poblados que estaban pegaditos a Sodoma y Gomorra y cuando cayó fuego del cielo conoces a Sodoma y Gomorra también se consumieron estos dos pueblitos Adma y Seboím y dice Dios ¿Acaso puedo así destrozarte y desvanecerte y hacer que desaparezcas de la tierra? No dice Dios no puedo mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión te imaginas Dios dice te lo mereces ¿Pero cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría tratarte como a a Seboím como a Adma te lo mereces ¿Pero cómo podría tratarte así? Si eres mi hijo si te he llamado si yo te escogí te amé ¿Cómo cómo podría yo esta frase se inflama toda mi compasión es como nunca te ha pasado a mí me pasa luego que sobre todo así veo a mi esposa veo a mis hijos y me da una cosa aquí así como así que realmente es como que te quema por dentro y tengo que así pues así no no torpemente pero pero si tengo que agarrar a mis hijos y apretarlos o a mi esposa así así como es como cuando cuando no sé si te has subido al Kilauea o uno de estos juegos en Six Flags y que te lanzan tan rápido que el grito está adentro y no alcanzó a salir porque es demasiado rápido es esa idea Dios dice mi amor me inflama pero mereces la disciplina mereces la disciplina pero no te voy a destruir como destruí a Adma y a Seboim verso 9 no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín porque Dios soy y no hombre el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad esta parte también es muy difícil de traducir podría representar dos cosas uno que Dios dice no voy a ejecutar el ardor de mi ira no te voy a arrastrar con mi ira y no voy a entrar en la ciudad a destrozarte como como debería es decir físicamente si va a suceder a Siria va a venir y va a destruir toda la ciudad va a cometer todo tipo de atrocidades y se los va a llevar castigados pero Dios no los ha rechazado Dios los restaurará en algún momento o sea Dios no está conteniendo su ira el mundo perdón Dios está conteniendo su ira el mundo no el mundo si va a ejecutar su ira sobre el pueblo el mundo si va a venir con todo su pecado con todo su deseo perverso va a venir sobre el pueblo otra opción parecería como que Dios está diciendo no entraré en la ciudad en el sentido de que me tengo que ir cuando Dios estaba en el desierto le dice a Moisés que ponga el tabernáculo fuera del pueblo o sea aquí está el campamento del pueblo y el tabernáculo estaba afuera ¿por qué? porque les dice ustedes son un pueblo rebelde o sea los voy a consumir con mi gloria son tan rebeldes que los de hecho hay un momento en que Dios le dice a Moisés sabes que Moisés un ángel te va a acompañar y van a ir yo no voy a ir porque o sea son tan rebeldes que los voy a consumir con mi gloria es como una misericordia de Dios o sea si me aparezco ahí los voy a consumir y pareciera que es lo mismo está diciendo son tan rebeldes que si en verdad aparece mi gloria en medio los voy a destrozar entonces no voy a entrar en la ciudad entonces cualquiera de las dos lo que está diciendo Dios es que aunque merecen ser destruidos no los voy a destruir porque soy Dios no hombre para mentir porque soy santo en medio de ustedes no van a ser consumidos verso 10 y cuál va a ser el resultado al final al final todavía no en ese momento van a ser llevados van a ser llevados pero cuál va a ser resultado al final en pos de Jehová caminarán él rugirá como león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas dice Jehová o sea Dios los va a reunir sí van a ser llevados van a ser deportados pero un día Dios los reunirá ¿por qué? porque los ha escogido porque son su hijo porque son su hijo escogido y amado pero sobre todo porque Dios no cambia porque Dios no cambia no hemos sido consumidos dice la palabra el versículo 12 tiene que ver con el capítulo siguiente o sea que lo veremos la próxima semana en realidad así que lo vamos a dejar ahí qué es lo que quisiera que tomáramos para meditar en la semana número uno Dios nos escogió dice la palabra que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo Dios nos escogió no nos escogió porque fuésemos buenos nos escogió porque nos amó simplemente ahora ante ese amor nos ha dado una responsabilidad nos ha dado un encargo cuál es arrepentirnos de nuestro pecado fíjate lo que dice hechos cuando Pablo está predicando hechos capítulo ahí en en Atenas versículo capítulo 17 hechos 17 versículo 30 hechos 17 30 le dice al pueblo a los atenienses a los que están ahí sé que ustedes tienen muchos dioses pero también tienen una estatua al Dios no conocido bueno de ese les voy a hablar y les muestra como el Dios que ellos no conocen es el Dios verdadero Dios creador a diferencia del panteón de dioses griegos Zeus y todos ellos no son creadores de nada es más ni siquiera pueden controlar su propia vida ellos son presas esclavos de sus pasiones de uno del otro o sea los dioses griegos eran no más como el ser humano pero vivían en el Olimpo no eran muy distintos lo que Pablo les dice es hay un Dios que sí es distinto es un Dios creador es un Dios eterno es un Dios sustentador es un Dios benevolente es un Dios que ahora versículo 30 habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de que ustedes no conocían ok estaban en ignorancia va Dios no es que dice no pasa nada sino que los pasa por alto en su misericordia dice que él pasa por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda no dice sugiere o recomienda no no manda a todos los hombres en todo lugar todos los hombres quiere decir cualquiera en todo lugar quiere decir donde sea a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan que se conviertan te acuerdas no quisieron convertirse dice del pueblo y muchos el día de hoy dicen lo mismo no quiero Pablo dice es un mandato que todo hombre en todo lugar se tiene que arrepentir verso 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel o a través de aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Dios va a juzgar Dios va a juzgar entonces si tú ya conoces del Señor y sabes que ha sido escogido sabes lo que es el Evangelio has conocido la gracia de Dios y el día de hoy te has apartado y estás viviendo perdidamente aunque estés dentro de tu casa estás viviendo perdidamente Dios dice arrepiéntete no rechaces la oportunidad no rechaces el que tengas que vivir una deportación y una esclavitud y dolor y angustia que al final él va a gritar va a rugir y vas a correr desde el cualquier lado donde estés sí pero y las heridas y las heridas y Dios quiere que estés con él Dios Dios te ama y manda que haya arrepentimiento somos escogidos por gracia vivimos por gracia sostenidos en la gracia de Dios y ante esa gracia Dios manda que nos arrepintamos entonces vamos a orar y voy a darte unos segundos para que si es que hay algo que está en tu corazón que necesita ser confesado delante de Dios Dios manda que te arrepientas lo manda con manos perforadas lo manda con la gracia extendida pero lo manda con la autoridad que tiene el Dios de Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores no desoigas su mandato y su llamado Dios quiere llamarte de ese Egipto de esa esclavitud quiere hacerte libre vamos a orar Señor así como tu pueblo nosotros también hemos sido rebeldes hemos sido Señor pues necios para escuchar y para arrepentirnos pero así como tuviste paciencia con tu pueblo el día de hoy tú extiendes tu paciencia sobre nosotros ayúdanos en tu gracia poder identificar lo que tú nos estás poniendo en el corazón lo que tú nos estás hablando y poder confesarlo como pecado y convertirnos y arrepentirnos de ese pecado ahí en tu casa cierra tus ojos y tómate un segundo no desperdicies la oportunidad si hay algo que tienes que decirle Señor sí es esto el Señor te está escuchando Señor ni siquiera deberíamos poder pronunciar tu nombre pero nos escogiste y pusiste alguien que con cuerdas de amor nos nos llevó hasta tus pies y tú has quitado el yugo sobre nuestro cuello y te has agachado para darnos alimento que no sea en vano Señor todas las cosas que pues tú nos hablaste y que nos mandas que nos arrepintamos Señor danos fuerza para hacerlo que ya no nos gobiernen que ya no estén acá que ya no nos seduzca el pecado ayúdanos a ver las cosas con tus ojos y a anhelarte a ti Señor y nada más ruge Señor desde tu trono para que tus hijos regresen a ti desde todos los confines y que sea esto para tu gloria Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén